Ayer, a través de un comunicado conjunto, la mesa de diálogo entre el ELN y el Gobierno Nacional informaron a la opinión pública que seguirán adelante con los diálogos de paz, pronunciamiento que se da luego que en los últimos días se hablara de una crisis en la mesa de negociación y la posibilidad del rompimiento de los diálogos. Este anuncio generó varias reacciones, como el del presidente del Senado, Iván Leonidas Nami, quien dijo esto a través de su red social X. Iván Leonidas Nami, arroba Iván Nami Vásquez, registro como un hecho positivo la declaración conjunta del Gobierno colombiano y el ELN, en la que ratifican la voluntad de cumplir lo acordado para desarrollar las conversaciones de paz en un marco del cese al fuego y la proscripción del secuestro con fines económicos. Otro de los congresistas que se pronunció al respecto fue el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien hizo el siguiente pronunciamiento. El proceso de paz con el ELN sigue avanzando. Hoy en Bogotá se reunieron cientos de personas como expresión de la participación social. Por otro lado, durante este fin de semana se presentaron hechos lamentables contra el Ejército Nacional. En el municipio de Caloto, Cauca, se presentó una asonada que dejó 15 militares heridos. Ante esta situación, de inmediato varios congresistas reaccionaron a través de sus redes sociales, como el senador Carlos Fernando Motoa, quien expresó toda su solidaridad. Veamos. Carlos Fernando Motoa La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le hizo un llamado al ministro de Defensa ante esta situación. Veamos lo que publicó en su red social X. María Fernanda Cabal, arroba María FDA Cabal. Absurdo que las tropas del Ejército sean expulsadas del municipio de Caloto, en el Cauca, en medio de una asonada. Este hecho, como lo ocurrido en Cajibío, parece estar relacionado con la presión de los terroristas de las FARC. ¿Dónde está el ministro de la Defensa? Solo aparece para impedir que se restablezca la seguridad que ha dejado perder. Para la senadora Ana María Castañeda de Cambio Radical, este fue un día triste para el país. Así lo expuso en este trino. Ana María Castañeda, arroba AnimarCas. Día triste para nuestro país. Asonada en Caloto, Cauca, deja 15 oficiales heridos luego de ser atacados con palos, piedras y machete. Un ataque infame contra nuestras fuerzas militares y lo que ellos representan. Rechazo total. Recuerden que pueden seguir todas las noticias y las publicaciones de los senadores a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba C. Congreso. Nos vemos mañana con toda la información del Panorama Nacional y la Agenda Legislativa.